Una noticia que desde ayer nos ha entristecido a todos, que es el fallecimiento de uno de los grandes, la muerte de Jesús Hermida. Susana Olleros se encuentra en el Tanatorio de la Paz en Madrid. Muchos amigos le están rindiendo homenaje. ¿No es cierto, Susana? Pues sí, Isabel, buenas tardes. A las 12 de la mañana, en punto, abría sus puertas esta capilla ardiente en el Tanatorio de la Paz, en la localidad madrileña de Tres Cantos. Hasta aquí se han acercado multitud de rostros conocidos y amigos del periodista para darle su último adiós en un rendido homenaje. Multitud de caras del mundo de la televisión que han tenido todos ellos palabras de cariño. Jesús Hermida nos dejaba anoche a los 77 años de edad después de que el sábado por la mañana sufriera un infarto cerebral. Nos han contado sus más allegados que la familia estuvo con él hasta el último momento recitándole versos de su libro preferido, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Hasta las 9 de la noche estará abierta esta capilla ardiente y una hora antes, aproximadamente a las 8 de la tarde, la familia le rendirá su último homenaje en un acto sencillo y en familia. Muchos rostros que han pasado por aquí siempre le dedican palabras de cariño. Las palabras más repetidas, maestro y se ha ido uno de los grandes. Jesús se ha ido un grande, ahora vendrá el momento de los homenajes, pero tengo que decir que a él no le gustaban nada, pero se los merece. Él ha sido un maestro para muchos de nosotros, los que nos hemos llegado al mundo de la televisión y hoy un día triste entrar aquí a decirle adiós. Era trabajador las 24 horas y que contagiaba esas ganas de trabajar a los demás. Esplandeció como el primer gran showman, alguien lo ha dicho esta mañana, el primer gran showman de la televisión, todos los géneros, todo lo que él tocaba lo convertía automáticamente en un show. Un maestro, puesto que tantos discípulos ha dejado, y luego un hipnotizador ante la cámara, un verdadero hipnotizador. Irmán Soriano, amiga, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Pues muy triste, porque perdí a mi padre de sangre y ahora pierdo a mi padre de corazón, con el que he pasado tanto tiempo, tantos momentos, he aprendido tanto. Pero te has podido despedir. Ay, qué suerte. Estaba ayer, en 13TV, estaba grabando una cosa para el western de esta tarde y estuve hablando con Nieves y yo quería llegar, a lo mejor era egoísmo mío, pues como pasa con un padre, que tú quieres llegar y despedirte, ¿no? Y entonces hubo un momento que me dijo, tranquila, no, ya estoy saliendo de Valciera, tranquila, que parece que la tensión le está subiendo un poquito, una chispita lo tiene un poquito más alto. Y entonces, pues, pude llegar y estar un ratito con él y pasar momentos de mucha magia y muy bonitos y muy de corazón. En este momento, nos lo decía Susana Ollero desde el Tanatorio, es la hora de despedida, pero creo que merece la pena que ensalcemos la figura de alguien como Hermida, ¿no? Porque al final yo me quedé con un poco de mal sabor de boca en aquella entrevista al rey, al rey Juan Carlos. Sí, pero que no tuvo la culpa, él hizo una entrevista haciendo Jesús Hermida y lo dejaron muy solo, le metieron mucha caña injustamente, porque no fue una entrevista política para decir, bueno, ¿qué esperaba que dijera? Bueno, ¿y su yerno qué? Por favor, eran dos señores, después de una vida muy difícil para ambos, compartieron unas frases. ¿Qué destacarías tú de Jesús Hermida? Bueno, él es un hombre que se trajo de Estados Unidos esto que llamaba el timing, ese timing especial que él sabía mirar a la cámara y sabía hacerlo completamente diferente. Él siempre decía que era un gran contador de historias, ¿no? Contaba las historias como nadie y un minuto en televisión podía ser eterno o llenar minutos sin que pasara casi nada. Le daba vueltas al reloj o nos miraba o decía, un invitado a lo mejor que se retrasaba, señorita Soriano, perdón que me ponga, sígame. Y a lo mejor se llenaba media hora hablando y el público encantadito. Cuidaba al público como nadie en pantalla, eso tiene que ser así, porque él decía, cuidadito que nadie se vaya mal enfadado porque está él, su mujer, los hijos, el barrio, la familia, el pueblo. No, 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 no podemos perder ni a una persona que se vaya incómoda después de haber estado en nuestro programa. Hoy han pasado también por ese tanatorio Soraya de Santa María o José Ignacio Verde. Vamos a ver qué es lo que han dicho. Repetible para muchos, a lo largo de muchos años, Jesús Hermida ha representado la persona que contaba determinadas cosas que nos han ido formando. Y eso también lo tendremos siempre en nuestra memoria. Era un gran maestro, es decir, forma toda una generación de profesionales de televisión en muy distintos géneros. Es el fundador de la Academia de la Televisión, que también es un gran valor. Y sobre todo es una persona que se hacía querer de todos porque con todo el mundo se portaba bien. O sea que desaparece un enorme profesional, pero además de todo eso, una extraordinaria persona. Una extraordinaria persona. Continúa mucha gente porque ayer por la noche... Sois una tropa importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Maripau y yo éramos las primeras, a las 7 menos cuarto en la cafetería de Torre España. Ya te digo. Las primeras. Eso es inolvidable. Sí, sí, sí. Y a las 6 y media también he estado... ¿A las 6 y media para empezar a qué hora? Empezar a las 9 en directo, 4 horas de directo. ¿Y qué? ¿Qué recuerdo tienes tú también, Maripau? Hombre, yo... Para mí no solo fue un maestro. ¿Tú también eres chica hermida? ¿Por qué vamos? ¿Por qué no? Sí, a mí lo que pasa es que como yo era la de las noticias... Noticias. Pues porque empecé primero con todo el equipo. Ella se separaba de nosotras. Pero luego me derivaron hacia las noticias, pero durante un tiempo estuve en el núcleo duro del programa Por la Mañana, que hay que decir que fue un gran revolucionador de la televisión en España. Él se vino con su historia de Estados Unidos y ahora nos parece normal poner la tele Por la Mañana y que haya programas informativos, de ocio, etcétera, ¿no? Que hay de todo, entretenimiento y tal. Y sin embargo, en aquel momento era absolutamente una revolución en España, ¿no? Es que empezaba a comunicarse de otra manera. Claro. Se podía ver un cable de repente que tú cruzas a otro forillo, a otro lado del estudio y que a lo mejor decías, perdóname, como me pasa hace un momento, que tengo que coger el móvil una chiquita. Es que no pasaba nada. Te ponía de espalda. Pero si todos tenemos cogote. Es que no pasa nada. Sí, sí, aparte... Siempre respetando. Claro. Siempre con respeto, ¿no? Pero fíjate, yo quería destacar, porque él tenía un carácter, ¿eh? Sí, sí. Pero era una persona muy generosa. Para mí no solo fue un maestro lo que estaba diciendo, sino que además es fundamental. Mi carrera había sido completamente distinta. Porque yo era una jovencita de veinti y muy pocos años en Sacugat y me trajo a Madrid y empecé con él, ¿no? Y ahí ya, bueno, pues mi carrera ha sido la que es. Gracias a que Jesús Hermida puso el ojo en mí y dijo que tenía que venirme a formar parte de Por la Mañana. Bueno, pues desde aquí todas decir gracias y todos los que han trabajado con él, que eso dice mucho, ¿eh? O sea, que descanse en paz, efectivamente, Jesús Hermida. Un abrazo enorme a su familia. Gracias, Irma, por haber compartido este ratito con nosotros, de verdad. Estoy muy chata. Eso es, esta es tu casa. Gracias. Y gracias también a Maripao, a Rosa, a Antonio y a Pablo Pero. Ahora tenemos que responder, dar respuesta a esa pregunta que hacíamos nosotros esta mañana. Si confían ustedes en la recuperación económica de España y tenemos el 73.